Bienvenidos y bienvenidas, gracias por venir ahora a esta charla, después de ya algunas charlas de patrones y que ya son las 5. Bueno, esta charla es una excusa para hablaros de patrones, de recordaros, porque la mayoría de vosotros ya conocéis patrones, no es un tutorial de cómo aprender patrones en una charla, sino que hay que recordar que tenemos muchas herramientas hoy en día, pero los patrones están ahí, han estado siempre. Los que somos de Front, a veces se nos olvida que gente que los de Back estaban antes, hicieron muchos patrones, algunos de ellos muy útiles, otros pues quizá no tanto, pero que los podemos usar y que no hay que olvidar nunca, que al final tendemos a buscar, pues ahora ya algunos de nosotros están probando Svelte, la siguiente tool chula, yo que sé, Parcel, todo y cosas nuevas de Front y se nos olvida un poco las bases. Entonces, como enfoca esta charla es que creo que hay dos maneras de explicar patrones, una que no me gusta nada, que es como lo haría un arquitecto, la figura mala del arquitecto, si alguno es arquitecto y es buena persona, pues gracias. Pero bueno, la figura cómica del arquitecto, ¿no? Algo denso, algo difícil, algo de, ostras, mira cuánto sé, ¿no? Toma, esto es un patrón. Y como creo que nos gusta hacerlo, donde tengo la suerte de trabajar ya hace unos años, en Plain, donde, bueno, creemos que hay otras herramientas que no sea soltaros aquí el discurso, que por cierto, contratamos en muchísimas ciudades, están todas en el banner S y si queréis, pues luego me podéis decir. Después del spam gratuito, me gusta mucho ComitStrip, no sé si lo conocéis, he hecho un poco un Frankenstein de ellos y creo que muchas veces, a mí me ha pasado, estamos utilizando un patrón y ni siquiera sabemos que existe, ya no sabemos lo que hay detrás, sino que estás programando y tú estás haciendo patrones sin darte cuenta. Luego llega un punto en el que sabes que hay algo ahí detrás, de hecho descubres que hay todo un monstruo detrás, pero no tienes mucha idea de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, tú sigues con tu vida. Pero poco a poco te vas interesando tú solo, hablas con otros compañeros de tu empresa, de grupos, de meetups y demás, te juntas con más gente, vas estudiando, alguien te da un workshop, alguien hace una formación interna o incluso, he hecho la foto antes de que llegarais todos, vienes a sitios como este, así que felicidades, ya habéis hecho un primer paso para aprender patrones, así que súper, súper bien. Entonces, dicho de esta precharla, me presento, me llamo Quique, trabajo en Plain, soy desarrollador, en Twitter, soy CK Gráfico, sé que es un hombre horrible, hace muchos años. Y además, tengo suerte de tener una ONG que se llama GelDev, ya desde hace bastantes años, que ayudamos a otras ONGs en Internet y desde hace un tiempo, pues soy Google Developer Expert en Web Technologies, que bueno, pues ahí está el batch y poco más, tampoco os diré. Entonces, ¿de qué va esta charla? Va de cómo inyectar dependencias en nuestros componentes, que al final lo que vamos a ver es, pues sobre inyección de dependencias, cómo trabajar con ello en componentes y es como os digo, la excusa de animaros a que busquéis sobre patrones, vayáis a charlas como mi compi, claro, sobre patrones, que os intereséis, que no os olvidéis de las bases de la programación, que son igual o más importantes que muchas otras herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, ¿por qué he escogido este patrón? Porque voy a escogido muchísimos, de hecho no es mi favorito, es uno de ellos, pero ni siquiera es mi favorito. Pero hay una cosa que me da mucha rabia en el código, que es el acoplamiento, me pone muy nervioso. Yo soy consultor, trabajo en muchos proyectos para muchos clientes y con muchas personas incluso de nuestros equipos y me pone muy nervioso el acoplamiento, es algo que me molesta muchísimo y este patrón es uno de los patrones que nos ayuda. Entonces, ¿por qué quiero tener menos acoplamiento en nuestros códigos? Porque cumple las cibles, que yo siempre digo, si tengo menos acoplamiento me va a ayudar a ser más mantenible, más extensible, no sé qué más más testable, ¿vale? Las Ibleable estas, siempre son muy interesantes, que nos animemos a cumplirlas. ¿Y por qué quiero cumplir estas cosas? Siempre seguimos preguntándonos, ¿no? Los programadores hasta el final, pues porque quiero hacer software y que me cueste menos. ¿Y qué más me da a mí que me cueste menos si yo soy un empleado y cobro igual? Pues porque si me cuesta menos y dedico menos tiempo a romperme la cabeza para arreglar eso, pues se supone, aún no lo he experimentado, pero que mi vida será muchísimo más feliz, ¿vale? Entonces, siempre hay un porqué. Yo no soy de los que dicen hay que programar bien porque hay que programar bien, no, hay que programar bien porque me aporta valor. El tipo de valor ya cada uno va a tener que decidir cuánto le aporta. Entonces, no vamos a ir directamente a este patrón, sino que vamos a hacer un poquito, muy poquito, yo soy poco teórico, pero creo que es importante un poquito de teoría. Entonces, ¿a todos os han preguntado Solid en una entrevista? ¿Nadie le han preguntado Solid en una entrevista? Ah, pues no me mintáis, es la primera que te sale en Google que te aprendas, ¿vale? Aparte de esta gente, ¿alguien conoce Solid en plan implemento cuando programo o tal? Perfecto, gente diferente, eso es muy interesante. Bueno, pues esto nos ayuda en uno de los principios de Solid, que es obviamente la D, de Dependency Inversion, no Dependency Injection, eso es importante, si hacéis una entrevista os lo dirán. Que al final, básicamente, muy resumidamente dice que un módulo no debería depender directamente de otro, sino que los dos deberían de depender, perdonad, de una abstracción. Casi siempre en el software a esta abstracción le llamamos interfaz. No tendría por qué serlo, pero bueno, al final, pues simplificamos. Y es este dibujito de aquí, ¿vale? A no depende directamente de B, sino que entre los dos hay una especie de abstracción, que comúnmente llamamos interfaz, aunque podría ser otra cosa, que lo que hace es que no estén directamente relacionados entre ellos. Esto es un principio Solid, uno de los que hay, el más difícil os hay que es Lyskov, pero ya nos lo hemos aprendido de memoria, y son cosas que son cosas que se escribieron hace mucho tiempo, que a día de hoy siguen pareciendo interesantes. En el momento que nos parezca absurdo, dejaremos de intentar cumplirlo. Pero son cosas que parece, con el tiempo te dice, que cuando las sigues y las cumples, pues te aporta valor y haces mejores proyectos. Luego está el patrón de diseño, no de diseño de diseñadores, sino de diseño de software, que es un patrón que a mí me gusta bastante, que es el Inversion of Control, la inversión de control, que básicamente nos dice que cuando una clase depende de otra, es mucho mejor que no maneje directamente el ciclo de vida de esa clase. Es decir, el típico new en el constructor, soy A y hago un new B, eso está muy mal. Eso parece que no nos aporta demasiado valor. Y es mucho mejor que lo hagamos fuera. Es eso de la estrellita. ¿Por qué? Porque a casi todo el mundo le viene a la mente cuando decimos esto, la palabra contenedor. Pero es verdad que este patrón literalmente no te habla de los contenedores, simplemente a ver un algo. Entonces, esta slide es muy curiosa en el mundo del frontend, porque ¿cuántos cuando programáis en frontend pensáis en esto? No pasa nada. Lo normal es que poca gente. Ha habido uno de .net por ahí que ha levantado la mano. Vale, ¿cuánta gente habéis usado React Hooks últimamente, aunque sean vuestras casas? Todos estáis usando IOC. ¿Has visto? Estáis usando IOC y ni siquiera sabéis que existe. Entonces, es muy interesante ver cómo, sin darnos cuenta, muchas veces hacemos buenas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? No tienes por qué usar patrones para programar bien. Probablemente ya estáis programando bien y estáis usando patrones. Lo interesante es que cuando además de saber que usar React Hooks sabéis que eso es IOC, en otros sitios donde no tenéis hooks podéis hacer algo parecido con conocimiento de causa y que aporte el valor suficiente. Esa es la idea de los patrones. No es, me he leído un libro de patrones, tenéis que hacerlo todos así. Por eso hago el meme del arquitecto de, las cosas no son por qué sí, os han de aportar valor. Entonces, ostras, yo creo que a todos, yo era, o sea, sigo siendo muy fan de Vue, yo es que he usado todos los frameworks, pero a mí me gusta mucho Vue. Y React me ponía muy nervioso lo de la cebollita, con los HOC y todo eso, muy nervioso, muy nervioso. Y sacaron los hooks y dices, ostras, esto es una maravilla. React con TypeScript es mucho mejor con hooks que sin, la cebollita me olvidó de ella, parece que es mucho mejor. Y encima está implementando este patrón, con lo cual los hooks nos aportan valor, pues parece que IOC también. Entonces, en este sentido, como veis, A le dice a este ente maravilloso, que puede ser donde sea, en el cielo de los hooks o un contenedor o quien sea, oye, quiero algo que se parezca a B. ¿Tú qué tienes? Dice este, toma B. ¿Vale? Y te da B y tú sigues programando y no pasa nada. Entonces, finalmente, tenemos ya el título de la charla, el patrón de desarrollo. Hay que diferenciar, o está bien diferenciar, porque tampoco pasa nada entre patrón de desarrollo y de diseño, ¿vale? Los que sois más teóricos, pero es súper importante. Bueno, con aprender patrones tenemos suficiente muchas veces. Entonces, ¿qué es la Dependency Injection? Resumidamente, es una herramienta que nos ayuda a cumplir una de las formas que nos ayuda a cumplir las dos cosas que os acabo de decir, la D de Solid y también Inversion of Control. ¿Es la única? No. ¿Es la mejor? Depende. El proyecto, el contexto, el equipo y muchas cosas. Pero, básicamente, este patrón de desarrollo nos ayuda a los otros dos. Como los otros dos parece que nos aportan valor, pues si cumplimos este patrón, guay, puede ser que nos vaya bien. En la mayoría de los casos nos irá bien y en otros nos parecerá una tontería. Eso hay que irlo viendo proyecto a proyecto. ¿Y qué hacemos normalmente en Inyección de Dependencias? Eh, de Dependencias, perdón. Soy A y le digo a alguien que se llama Inyector, que aquí ya casi todo el mundo llama Contenedor. Oye, ¿tienes algo que cumpla la interfaz IB? Yo no sé lo que es B, pero yo sé que tengo un contrato, las interfaces siempre se suelen tratar como contratos, que si le dices quiero algo que cumpla IB, ¿qué tiene? Entonces el contenedor coge su baraja de cartas, pues tengo C, tengo D, tengo E, tengo aquí un montón de cosas. Mira, B parece que cumple IB. Oye, se lo voy a dar. Vale, y esto es muy interesante. El primer sitio donde la gente suele ver que aporta valor es cuando haces test, porque hacer un mock con esto está tirado. No necesito que Jest me haga un mock de un import de un archivo, que está bien, si os aporta valor, genial, pero es automagia. La automagia mola en post CSS, pero no siempre mola en todos lados. Hay que ir con cuidado porque a veces la automagia nos hace ir muy rápido, pero también nos hace menos mantenibles. Depende el contexto, las herramientas y demás. Entonces, bueno, parece que nos aportará valor porque cumpliremos las otras dos cosas. Entonces, ya hemos acabado con la teoría, ya vamos a estar tranquilos, yo el primero, porque sé que es un rollazo, pero me parece necesaria. Entonces yo os vengo, os cuento todo este cuento y ahora qué, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Entonces lo que quiero hacer es paso a paso cómo ver hasta qué punto nos puede aportar valor o no. Entonces he diseñado un servicio, bueno, diseñado, he hecho un servicio que se llama Card Service, que básicamente es un servicio muy absurdo de carrito a la compra y puedo añadir un producto a mi carrito, borrarlo, borrar el carrito entero, hacer checkout, que es aquí hacer fetch up y checkout y va a ir todo genial y devolver lo que nos devuelva y ya está. Es un servicio súper, súper absurdo. Entonces llega la gente, no sé, los de marketing, los de ventas, alguien así con corbata y dice, oye, dame métricas. Esto está muy bien, pero quiero métricas. Entonces puedo poner Google Analytics o hacer mi propio servicio de insights, donde en cada método estoy mando a un método de este servicio de insights, que da igual lo que haga por dentro del servicio de insights, pero básicamente lo que estoy haciendo es, pues cuando alguien añade un producto, oye, manda un mensajito y se añade un producto, cuando se borra, con lo cual yo al final sabré si ha añadido un producto, si luego lo ha borrado. Oye, ha vaciado el carrito, le voy a mandar un mail. Ey, parece que has vaciado el carrito. Toma un descuento, ¿no? Y podemos trabajar con eso y darle información. Aquí lo importante es que tengo un servicio y quiero usar otro servicio. Entonces hay varias maneras de hacer eso. ¿Cómo solemos hacerlo? La primera, con muchas comillas para los estudiosos, es el singleton. Que básicamente en Javascript lo transformamos en hago un import de un objeto y uso ese objeto. ¿Dónde está? Ahí. ¿Vale? Insights. Eso, entre muchísimas comillas, por favor, es un singleton, que al final es que se instancia una sola vez y yo en todos los sitios donde lo use, muy resumidamente, pero se instancia una sola vez y todos los sitios donde lo use, pues será el mismo objeto y lo iré llamando los métodos, usando sus valores, si lo modifico en un servicio y en el otro, pues como es el mismo objeto, porque va por referencia, está modificado y demás. Esto es el singleton. Entonces es una de las maneras. Y otra que tenemos es la, uy, entre muchas comillas, transient. Que aquí sí que es verdad que cambia un poco con backend, porque en backend se suele considerar, si no me equivoco una vez, por controlador, sí, por llamada del controlador y tal, bueno, es más movida. Aquí se suele hacer como una, un transient es que es instancia cada vez que lo importas en JavaScript, con lo cual, básicamente lo que estoy haciendo es, me importo la clase y hago un new, que me estoy cargando uno de los principios que os he dicho, no hagáis esto en casa. Pues eso es teoría. Pero sería un tipo de transient, ¿vale? Yo cojo la clase, hago un new, con lo cual en cada servicio donde inyecte este otro servicio, tendré una instancia nueva, con lo cual si modifico algo no se verán reflejados en el resto de servicios y todo irá genial. Perfecto. Habéis hecho vuestra primera inyección de dependencias, que nunca hagáis en producción, pero bueno, a nivel teórico puede ser que empiece, empecemos a tener algo. Pero faltan un montón de cosas que he ido comentando este rato en la teoría, en la parte divertida, que no estamos viendo, ¿no? Pues no hay contenedor, parece que los servicios tienen mucha responsabilidad, lo del new y tal. Yo he hablado de abstracciones, si no habéis visto ni una abstracción en ningún lado, con lo cual da la sensación de que puede ser que podamos hacerlo un poquito mejor. Y lo quería hacer por pasos. Además, algunos casos son interesantes porque son no reales, pero cosas que me he encontrado de pues alguna persona que iba menos tiempo programando o que te pregunta, que se han inventado sus propias maneras que son académicamente bastante interesantes. Que las pondremos como teoría, pero no las pongáis en producción. Entonces, la primera le he llamado la semiinyección, que esta me gustó mucho porque me parece interesante que a alguien se le ocurra hacerlo así, perdón, que es que lo que importas es una factory, que es otro tipo de patrón, pero bueno, básicamente lo que estás importando en vez del servicio en sí es una función que instancia ese servicio. Con lo cual, yo en CartService no tengo ni idea si este Insights es Singleton o es Transient. Lo cual es interesante porque me acabo de quitar una responsabilidad muy importante, de hecho de las más importantes cuando inyecto cosas. Si algo es Transient o es Singleton. Que yo como Cart no decida eso, me acaba de quitar muchísima responsabilidad. Es como que estoy mucho más tranquilo porque si eso es importante, que muchas veces lo es, pues no voy a romperlo yo. Como Cart no voy a romper nada. Entonces, simplemente lo que hago es, oye, en este ejemplo, por ejemplo, le paso en el constructor el Insights Factory, repito, no pongáis esto en producción, no hagáis ni fotos, o sea, no queréis ver este código nunca más, esto es académico, estamos entre colegas. Y directamente pues me pongo divinsights, igualinsights y ya está. He hecho un primer paso que me está ayudando ya, pues tengo menos acoplamiento, menos responsabilidad, empieza a ser interesante. El segundo paso es la automagia, no sé si habéis, supongo que algunos habréis toqueteado, Angular, dedos para arriba, ¿no? Que hacía inyección de dependencias. Yo recuerdo en Angular 1, alguien, es que estoy muy friki, pero en Angular 1 alguien miró cómo iba la inyección de dependencias, porque nosotros sí, y buscaban la palabra function con una regex, los majetes. Eso era inyección de dependencias en Angular, una regex donde buscaban function, cogían las palabras y te las inyectaban, porque pueden. Lo cual es súper interesante, porque luego lo ha resuelto muchísimo mejor. Pero en ese momento quizá no tenían tiempo o ganas o yo qué sé, y dijeron, oye, esto funciona, para adelante. Y funcionó y todos fuimos a producción con Angular 1 súper contentos. Y era muy interesante. Entonces, esto es la slide de un poco de la autoinyección, que básicamente, aquí ya empiezo a poner pistitas de cómo acabará siendo, ¿no? Pero en Angular, por ejemplo, lo decoramos con inyectable. Esto no es Angular, es teoría otra vez. Le decimos a este servicio, básicamente le estás diciendo que va a ser inyectable. Eso normalmente, por dentro en JavaScript, lo que hace es empezar a poner metadatos de reflexión, ¿vale? Cosas bajo nivel, pero bueno, va empezando a avisar, a toquetear, a prepararlo para poder inyectar cosas. Y luego en el otro, me he inventado que podríamos decir, oye, este también es inyectable, y además que sea de tipo transient, con un magic string ahí, buenísimo para que tampoco lo hagáis igual, ¿vale? El puesto que es transient, entonces lo que aquí ocurre, se supone que cuando instancio card service, automágicamente alguien, haciendo pues la regex o lo que sea, me mete ahí dentro insights, que además es de tipo transient, porque dentro de insights, el propio insights es quien ha dicho que es transient. Esto está mejor, no bien. Me gusta mucho la gente, esto que hace en la comisión que pone bad, ok, good, pues esto está ok, pero no está good. ¿Por qué? Porque está siendo insights quien decide si están siendo o no, con lo cual están no responsabilidad. Yo siempre quiero quitar la máxima responsabilidad de todo el mundo, porque esto nos hará más mantenibles, más flexibles, etc. Más extendibles. Entonces, bueno, es un siguiente paso que empieza a ser interesante, pero tampoco hemos llegado aún. Entonces, luego ya está la buena, la que yo me acuerdo cuando empecé a aprender backend ya un poco más de verdad, que sigo sin tener ni idea, pero bueno, se lo creen un poco en play, que es cuando empezaba a hablar de inyección de dependencias en C Sharp y demás, y me dijeron, ostras, quiques, que lo mejor es que tengas un contenedor donde en ese contenedor tú registres todo. Entonces, es algo que realmente me parece que funciona. Tú como servicio, eres un servicio, simplemente te declaras que eres candidato a ser inyectable, lo hemos hecho en los dos, oye, que estos dos servicios son candidatos a ser inyectables, ya veremos qué hacemos con ellos. Simplemente le estamos poniendo metadatos con Reflect y tal. Entonces, luego hay otro sitio que llamo contenedor, donde digo, container, regístrame el servicio Insights como Transient. Oye, container, regístrame el servicio CardService como Singleton. Y al contenedor, ese otro ente totalmente desacoplado, puede decidir en qué orden se instancian las cosas, de qué manera y muchas otras cosas que veremos más adelante. Con lo cual ahora, aunque sigue siendo teoría, parece que nos hemos desacoplado muchísimo. Tengo que decir que en la versión final, esto del decorador de inyectable, me la sigo comiendo, porque veréis que uso una librería y tal. Yo estoy convencido que se puede conseguir hacer sin el decorador, para ya estar súper, súper desacoplados. Pero es verdad que es cuando has de anivelar entre cuánta automagia y cuánta mantenibilidad. Pero bueno, ya parece que si no tenemos el decorador, esto es un servicio que podéis usar donde os dé la gana. La misma lógica con Vue, con React, con Angular, me da igual. Es lógica JavaScript normal, no tiene acoplamiento de ninguna cosa, lo puedo meter en un proyecto sin inyección de dependencias, en otro con, da igual. Luego cambio pequeños detalles. Vale, y ahora es de lo mismo, lo mismo de antes, pero un ejemplo algo más realista, de hecho es un ejemplo que funcionaría usando alguna librería, que básicamente lo que estoy haciendo es, oye, CardService y también Insights. Sois candidatos a ser inyectables, ¿y cómo inyecto Insights? Porque claro, aquí, atrás, sigue siendo magia. Le he dicho Insights y que alguien me lo mande. Entonces, ¿cómo inyecto Insights? Pues aquí uso un decorador de parámetro, que de hecho este código ya podría ser más realista, aunque sí es encerra versión final, donde le digo, oye, que quiero Insights. Y como esto está decorando, tiene los metadatos, va a contar, oye, que quiere un tío que es Insights. ¿Y qué hago para saber qué es Insights? Porque esto es JavaScript, no hay abstracciones, pues le pongo un ID con MagicString, siempre que veáis MagicString es para que no lo hagáis vosotros. O sea, al final es, container, ponme como transient esta clase con este ID. Oye, inyectame este ID. Uno más uno, dos, inyectado. Ya está, facilísimo. ¿Vale? Y esto sería un ejemplo un poco más realista. Y el quinto, añadiendo abstracciones. ¿Por qué está separado de la otra parte? Porque en JavaScript, por mucho que yo quiera, seguimos, simplemente seguiremos siempre sin tener abstracciones. ¿Dónde está el tema? En que aquí podemos incluir TypeScript, ese gran lenguaje que algunos odian y otros aman. Entonces, TypeScript, como muchos ya sabréis, muchas ya sabréis, nos aporta otras herramientas que en JavaScript no tenemos, como son las interfaces, los genéricos, un montón de cosas. ¿Vale? De hecho, nosotros trabajamos bastante con TypeScript, siempre que aporte lo suficiente al proyecto, y bueno, suele ser interesante. Entonces, si añadimos TypeScript, tenemos las abstracciones, que son estas interfaces que aquí usaremos como contratos. Entonces, tengo la clase CardService, que le digo, oye, que implementa la interfaz iCardService, que veis que es una interfaz fina, fina. Estas líneas de comentarios, estos están dos ficheros, ¿vale? Sin más. Entonces, tendríamos un fichero con iCardService, otro con CardService, le digo, oye, esta clase implementa esta interfaz, es un contrato, hay que cumplirlo. Con lo cual, ya tengo esa abstracción que querré luego. Pero, luego lo estoy inyectando igual, como podéis ver. ¿Vale? Al final, esto lo que me está aportando es saber de qué tipo va a ser Insights, en este caso. Pero no me está usando la abstracción como usaríamos en contenedores de C Sharp. ¿Por qué? Porque hay un tema, que es que las interfaces de TypeScript, cuando se compilan, se transpilan a JavaScript, el resultado es nada, es vacío, no existe, no se traduce a nada. ¿Vale? Con lo cual, aunque esto en TypeScript funcionaría sin IDs, cuando Babel o quien sea os transpila el código y se ejecuta en un navegador, no hay interfaz, con lo cual sigue necesitando ese ID. ¿Vale? Que esto sigue siendo más real, sin ser la versión final. Entonces, cosas interesantes aquí, es que, como os he dicho al principio, si recordáis, aquí sería bastante sencillo poder moquear Insights. ¿Por qué? Porque simplemente, cuando haga el test de CardService, si quiero, cuando haga la instancia dentro del test de CardService, del propio CardService, le pasaré un objeto, puedo hacerme una factor, puedo usar mil cosas súper chulas, o le puedo pasar a un objeto que tenga un método add, que es una función vacía. Y ya está. ¿Vale? Con lo cual, moquear es súper sencillo. Es verdad que hoy en día tenemos herramientas muy, muy, muy potentes de Jest, y a veces hacen como que se oculte esto, ¿no? Porque incluso a mí me pasa que a veces me lo pregunto. Ostras, Jest, tiene el automock, tiene el moquear un archivo, tiene un montón de herramientas que te resuelven esto. Entonces, ¿esto me hace falta o no me hace falta? Claro, es algo que ya tenéis que ir viendo. ¿Vas a usar inyección de dependencia solo para testing? ¿Tan bueno es tu testing que incluso cambias todo el código con otro patrón? Tanto testing haces, tienes que verlo si solo te aporta para el testing o te aporta para más cosas. Si lo haces solo para testing, con las herramientas de hoy en día, si no estás acostumbrado a usar esto, probablemente dirás, pues no me ha aportado mucho. Yo, cuando hago un mock de Jest, haciendo un mock de moqueame este archivo, lloro un poco, ¿vale? No es algo que me guste demasiado moquear archivos, aunque a veces es verdad que no te queda otra. Y suele ser la práctica habitual, cuando quieres moquear axios, cosas así, pues se suele hacer moqueando archivos. ¿Qué más? Vale. Paso 6. Esto es muy bonito, pero yo os he hablado que esto iba a ser para componentes. Entonces hay un cambio. Si os fijáis, todo el rato hemos estado inyectando en el constructor, pero cuando empezamos a trabajar con componentes con este patrón, porque este patrón ya lo usamos cuando... Es que parece viejo, pero hace dos días que hacíamos controllers en JavaScript, ¿vale? No hace tanto. Ya se usaba y cuando empezamos a pasar a componentes, perdonad, vimos que en algunas librerías, porque esto siempre es la gracia que se ha agnóstico a la librería, el constructor de los componentes pasan cosas a veces. Una de ellas es Vue, ¿vale? El constructor de Vue, pues es mejor no usarlo. De hecho, a mí me ha dado muchos problemas y hasta que deje de usarlo y no sé si ahora va bien o no, me da igual. Ya no lo uso. Entonces pasamos a un modelo que yo pensaba que no era muy extendido, pero un compañero me dijo que en Android es lo guay, así que en Android es lo guay, que es inyectar por propiedad, ¿vale? Simplemente en otro sitio parece que es súper guay, en programación web nadie lo hace. Pues bueno, en programación móvil parece que sí que se hace más así y de hecho es bastante interesante porque si habéis trabajado con Vue y con TypeScript, lo que hacen en Vue básicamente es un montón de decoradores de propiedades para todas sus cosas, ¿vale? Para Data no, pero para las pros, para Linje, para un montón de cosas que tienen, hacen decoradores. Con lo cual dijimos, bueno, pues se podrá hacer un decorador seguramente que tú dices, oye, inyectame Insights y él te lo inyecta. Aquí hay un truqui que veis que ya no hay ID, ¿vale? Porque por aquí hubo un punto que luego os explicaré cuando veamos los ejemplos y las librerías de las que hablo, que claro, al final nosotros estuvimos, no sé, como un año en 20 proyectos probando las librerías y demás y de ahí fuimos aprendiendo. Y hubo una cosa que nos dimos cuenta, que es que nadie, quizá vosotros sí, pero donde yo he trabajado nadie jamás llama a esto patata si esto se llama Insights. Todo el mundo llama Insights, D y Insights. O sea, siempre le llamas igual a la propiedad del servicio que ibas a inyectar. Es algo que vimos con la práctica, de que nadie le ponía otro nombre. De hecho, yo no lo he visto jamás. Entonces, como eso no lo hacíamos, dijimos, oye, con un poco de reflexión, igual que esta gente está haciendo reflexión, uy, spoiler, porque esta gente está haciendo reflexión con el decorador ese, porque no podemos cambiar hacia reflexión nosotros y básicamente hacemos un truque que es un poco feo y opcional, sobre todo es opcional, que con el nombre de la propiedad yo ya voy a por el ID, porque el ID existe, solo que no se ve, y con el nombre de la propiedad pues se supone que hay una convención, eso que no gusta tanto en Frontend, de que se va a llamar igual. Y si no, pues usar ID, si no pasaría nada. Pero bueno, aquí empieza a parecerse más a la teoría que decíamos de, yo quiero depender solo de la abstracción. Oye, quiero Insights, y dependo de la abstracción de Insights. Entonces, tengo Card Component también, donde estoy inyectando, y Card Service, y aquí el truco es que, aunque podrías inyectar en el constructor del servicio, y aquí por propiedad solemos hacerlo igual. Da un poco igual, va a gusto. No hay linting de esto, que yo sepa, pero bueno, las dos funcionarían. Y en el componente sí que es verdad que intentamos no usar el constructor nunca ahora, que luego hablaré también, ya casi nadie hace componentes con clases, porque lo que más no son las funciones, y veremos cómo resolver eso. Vale, ¿y cómo queda el container? Pues el contenedor, aquí estamos usando genéricos, y estamos diciendo, oye, contenedor, añádeme de forma trans, transient, perdonad, o añádeme de forma singleton, pues Insights y Card Service, y cada uno está cumpliendo esta interfaz. Esto quiere decir, y voy a ver, que si en cualquier otro sitio decidiera cambiar este contenedor por cualquier otra cosa, pues podría poner, pues, eInsights y luego pues un objeto, lo que sea. Vale, podría cambiar y hacerlo de muchas maneras. Incluso hay gente, eso tengo amor-odio, que hace una misma interfaz para varias clases, y también se te hace más fácil registrarlas y cosas así, pero bueno. Vale, entonces, muy bien, otra vez, Kiki nos ha enseñado un montón de PNGs, os he dicho que funciona y algunos lo habrá creído, pero bueno, hay que ver un poco cómo funciona esto. Entonces, por suerte, no hemos tenido que reinventar la rueda, aunque nos encantaría, pero ya alguien lo hizo, hizo una librería que es muy, muy conocida en el mundo de front-end, relacionada con inyección de dependencias, que es Inversify. JS, que le hizo un chico irlandés que se llama Remo Hansen, que es MVP de Microsoft, y bueno, es un tío muy majo, la verdad. Y es lo que estuvimos usando bastante tiempo, como un año o así, en diferentes proyectos de la oficina de Barcelona de Plain, no sé, en otras, la verdad, no tengo ni idea si lo han usado o no. Y fuimos probando con diferentes frameworks, diferentes formas de hacerlo, nos hacíamos nuestras capitas, porque al final lo que tiene Inversify es que te lo da todo, hay un montón de tipos de inyección, te lo da todo, y como que requiere que tú trabajes un poco con él. Entonces, un día hablando con Remo, que como os he dicho es muy majete, estuve hablando con Inge, ostras, es que me he dado cuenta que casi todos los proyectos hago casi siempre, o hacemos casi siempre capas muy parecidas. ¿Qué opinas de esto? Dicen, bueno, es que la idea es que esta librería la gente se extienda y se lo adapte. Entonces, nosotros como no somos producto, sino que somos consultora, y no podemos hacerlo para un proyecto, sino que hacemos para muchas webs, lo que hicimos un día, un sábado por la tarde, es una librería que se llama Inversify Props, que no es nada más que un pequeño, muy pequeño, o sea, no sé si eran 30 líneas o 50 líneas de código, no sé, un pequeño grupper de Inversify, que te facilita, está pensado para alguien que no sepa muchísimo sobre inyección de dependencias. Es más sencillo registrar en el contenedor cosas, de hecho, ya te da un contenedor instanciado, porque en Inversify tú haces el new container, aquí ya te damos un contenedor y dices, trabaja con él, es más fácil inyectar, y luego te hace todo este decorador de arroba inject, que es compatible con todos los frameworks que hemos probado hasta ahora, que son React, Vue, y LittleMany, y Polymer, no sé si hemos actualizado, pero Polymer o LittleMany no los dos lo hemos usado, en Angular la verdad es que ni lo hemos probado, ni nos lo planteamos, porque entendemos que está en otro plano astral. Entonces, como esto es muy fácil contarlo, os voy a hacer un ejemplo. Pero antes del ejemplo, deciros que, porque siempre hay que sacarlo, sabemos que hay los hooks, y no tengo slide de los hooks, pero lo que sí que existe es InversifyHooks, que se supone que está en alfa, para mí alfa, porque esto me lo invento, es que no está en producción en ningún proyecto en el que yo haya trabajado. Entonces InversifyHooks lo estamos empezando a poner ahora en un proyecto que aún no está en producción, con lo cual es una alfa, en mi opinión. Y eso lo único que hace es traer a los hooks, InversifyProps, ¿vale? Que simplemente hay un hook que se llama UseInject y le pasas la interfaz, el ID, porque en los hooks no hay ReflectMetadata, al ser funciones, mala suerte, y ya está, entonces esto lo inyecta. Entonces, tengo un ejemplito en Vue, en Vue ya además un poco antiguo, tiene como seis meses, esto es súper antiguo en Frontend, y nada, esta es mi perrita Maya, que ya veis que es buenísima, entonces vamos a ver cómo funciona. Tengo un pequeño componente muy sencillito, que es una caja, donde puedo dar comida a mi perrita Maya, ¿vale? Esto ya sabéis que, claro, va por IoT y le cae comida, es mentira, no, no pasa nada. Pero le voy dando comida hasta que llega un punto que, pues me he pasado de comida y se pone malita, ¿vale? Sin más, es un componente muy chorra. De hecho, no sé si lo tengo plegado, sí, lo tengo plegado, no hay ni en CSS, no nos importa. Probablemente el HTML tampoco, pero bueno, da igual si sabéis Vue o no, pero básicamente lo que estamos haciendo es que si hay un getter aquí, que si ha comido mucho le pone una clase, cuando haces clic le añade comida, nada, el código ni siquiera es demasiado limpio, ¿vale? Es un ejemplo muy chorro, lo importante es aquí, el componente. Entonces, me han venido los de marketing, esta aplicación lo ha petado y han dicho, no sé si serían los de marketing o quién, pero bueno, ha venido alguien y ha dicho, oye, queremos insights, ¿vale? Entonces hemos hecho un log service que vamos a hacer ahora, o sea, que tengo preparado pero está vacío y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que a Xcred es comida que vaya a hacer un pequeño log. Este pequeño log, ya sabéis, que va a ir a un servicio en la nube súper completo, pero en el momento haremos console.log y ya con eso tiramos. Entonces yo hago una interfaz y log service, ¿vale? Parece que hay alguien dando golpes a la cortina, ¿eh? Es una movida. Bueno, me da muy mal rollo. Netbar que es el log service que va a ser nuestro contrato y este servicio va a ser solo una cosa, que en cada conferencia le llamo diferente y siempre se me olvida, ¿vale? Pero le vamos a llamar, es que lo que es muy feo, add, ¿vale? Y un mensaje que es de tipo string. Hemos hecho una interfaz, ya está. No tiene más, tampoco es una charla TypeScript. Interfaz muy normalita, ya está. Entonces luego tengo la clase ilog service, que a ver cómo va hoy el intelligence, pero debería implementar ilog service, perfecto, se ha importado solo. Me está diciendo que no cumplo, entonces me lo cumple y genial, ¿vale? Ya tenemos el método hecho. A mí me gusta cuando es público ponerlo, aunque no haría falta en TypeScript, va a gusto si se puede poner por LinkedIn con ese link, si no hay problema. Y básicamente aquí lo que tendríamos que hacer es console.log del mensaje. Vais a ver que lo hago así, pero luego vemos por qué. Del mensaje. Entonces, tenemos un servicio que implementa una interfaz que nos hará de contrato, que hace lo que queremos hacer. Entonces, podríamos venir aquí, y hacer this.logService es igual a new logService. Entonces acabo aquí la charla, os vais todos y no ha servido de nada. Es broma. Decimos que este tipo y logService, normalmente en Vue, cuando declaras una propiedad, usando Vue con TypeScript, sueles poner null porque si no, no forma parte de data. A menos la última vez que leí la documentación. ¿Vale? Sin más. Entonces, ahora cuando añades comidita, puedes hacer this.logService.at Mmm, qué bueno. Ya está. ¿Vale? No quiero aburriros con eso. Entonces, aparte de un montón de cositas, ¿vale? Perfecto, ¿no? Entonces, ahora mismo funciona. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos cumplir todo eso que he dicho que se supone que nos va a ayudar. En ejemplos pequeños siempre parece muy chorra porque no ha sido difícil, ya está. Pero, ¿qué pasa? Que los proyectos escalan. De hecho, escalan mucho. Y cada vez escalan más. Cada vez hacen más cosas en JavaScript y crece y crece y crece la bola y esto lo haces así y al cabo de seis meses tienes 100 componentes haciendo cosas así y quieres morirte porque lo he visto. Entonces, vamos a hacer lo que yo decía. Primero lo decoramos como inyectable ¿Vale? Y os lo he ocultado no sé por qué pero en algún sitio tengo aquí el contenedor a ver demo porque demo tiene no, está todo aquí. ¿Vale? Entonces, tenemos el contenedor donde ya hay otro servicio que ahora trabajaremos con él y además puedo añadir entonces hago container en este caso lo que os he dicho inversify props ya nos da un contenedor pero si quisiéramos podríamos hacer nuestra propia instancia que ese sería el de inversify ¿Vale? Sin más. Entonces, container.add coquieron por tipo request singleton o transient casi siempre hacemos singleton ante la duda singleton si lo necesitas transient yo es la filosofía que suelo seguir y le digo oye que es de tipo y log service y me pones a log service ¿Vale? Entonces hemos registrado el servicio en nuestro contenedor ahora voy al pet y le digo oye inyectame no, inyectable ¿No? Inyect a ver si me lo importa bien no, ¿verdad? Ah, sí me ha importado bien vale inyectame log service que es de tipo y log service ¿Vale? Y aquí ya me quito la propiedad esto acaba siendo una propiedad ¿Vale? Incluso podríamos poner si es private public yo la verdad es que normalmente cuando hago decoradores de propiedades sí que es verdad que no pongo si algo es público o privado pero bueno podríais ponerlo si quisiera entonces ahora se supone si te ha ido bien que sigue funcionando voy a refrescar para que no parezca que toma ya a lo de no, claro porque estamos haciendo esto el created ah ahí está vale uff a ver vale es broma es broma era fácil vale entonces ¿qué más? os he dicho que podíamos inyectar en los servicios entonces vamos a log service y le puedo decir oye que tú vas a tener un compañero que se va a llamar user service ese tipo y uy y user service vale entonces este mensaje te va a dar message más this.userservice.currentuser que creo que es una función vale entonces ya te digo bueno un genio un genio de la programación punto name vale entonces tendríamos ya quien a la de comer a mi perrita por si mi pareja le da chuches de más pues queda ahí registrado vale hasta que ha llegado y se ha llenado de comida hasta aquí sencillo entonces es verdad que esto es magia y esto hay gente que no le gusta incluso en nuestros equipos ha pasado que dicen oye esto es una mierda ¿por qué? porque si tú haces esto y haces esto ¡pum! claro aquí ya la magia se ha roto entonces lo que se pueden hacer es que permitimos jolín que le pongas un ID entonces juraría que aquí te lo dice si te pide el ID y luego en la versión nueva que va a salir creo que esta semana o así o ya ha salido hemos hecho un objeto que se llama CID que tú cada vez que vas al contenedor y registras algo se mete ese ID dentro de CID por si la quisieras usar pero si no además cada método de estos acepta un ID opcional con lo cual yo podría decir pepito magic string eso es que no hay que hacerlo log service no i user service vale le llamo pepito voy a log service y le digo que este es pepito también y ahí está vale vuelve a funcionar como ya os digo en las versiones nuevas yo juraría que aquí aún no está pero puedes hacer no no existe vale pero tendrías CID y user service vale esto el propio inversify props me exportaría esto lo voy a dejar como estaba vale entonces a nivel de oye Kike no parece muy tonto lo que has explicado ¿dónde puedo tener más información? pues si vais a github estoy escribiendo esperad muy bien ¿no? esto se ha roto un montón aquí github yo inversify props vale aquí está documentado pantalla completa se queda tontito las diferentes formas de usarlo reflect metadata es una inyección una inyección una dependencia que hace falta meter una vez y la has de poner tú porque se ha puesto una vez por proyecto y no es por nosotros sino que la utiliza inversify porque muchas cosas de reflexión en javascript aún no existen y es un polyfill vale entonces aquí hay un ejemplo de cómo se usaría por por propiedad luego también tendríamos un ejemplo de cómo se usaría si con los cides estos vale y cómo se usaría por constructor y lo que os he dicho bueno y si lo queréis usar luego con tercer o con uglify pues configuraciones y tal y luego inversify hooks que como os digo está en alfa es lo mismo solo que aquí tendríamos pues más funcional que no os engañemos es todo mucho más mono y lo que haríamos es con el servicio use inject en la interfaz y el id vale y lo tendríamos también entonces este inversify hook como os he dicho no se ha usado en proyectos grandes lo otro sí está bastante usado en bastantes proyectos grandes o lo que nosotros consideramos grandes para empresas que bueno pues que tienen mucha gente programando y en principio todo funciona bien no hacemos hecho el nuevo facebook imagino que ninguno de vosotros tampoco pero cosas con las que se puede trabajar vale así que nada eso es todo y tenéis preguntas tenemos un ratito y si no pues nos vamos nada ¿quién ha hecho la siesta? a ver ¿no hay dudas? ¿ninguna? ¿alguien ha aprendido algo en esta charla? ah vale pues yo que sé pues nada podéis ir cuando queráis no soy el profe o Gracias por ver el video.